y tendrán que decidir entre ustedes quién gana. Lo decidirá un juego donde hay un poco de habilidad y mucho de suerte. Mucha suerte hay. Ayer lo jugaste, ayer tuviste que desempatar con este juego, se viene el golf de espalda y no te fue bien. Hoy cómo lo pensás, lo tenés más practicado, tenés más chance, menos chance que Nico. ¿Por qué es tan importante meterte en esa final? Bueno, es muy importante porque por primera vez creí que me importaron muchas cosas en la vida, pero ayer cuando no me podía dormir, cuando vi que quería hacer una campaña telefónica igual, a pesar de que estaban mis compañeros a los cuales quiero mucho, me di cuenta que no me voy a rendir y que es esto lo que quiero y que de verdad lo quiero con todas las ganas y que a veces me tuve que esforzar mucho, entrenar el doble porque hay cosas que no me salían y que no me rompí toda para nada, me rompí para hacer una meta y esta es mi meta. Y hoy, esta es su meta, qué lindo lo que acaba de decir Flor Viña, y hoy te enfrentás con Flor, digo, al principio de la temporada cuando llegaste, por ahí lo último que te imaginaste era que una instancia decisiva, que era meterse en la final, te ibas a enfrentar con Flor. ¿Hay algo especial en eso? Sí, sí, la verdad que es, bueno, sensaciones encontradas, pero ella va a tener mi apoyo siempre. Caramba, es un poco fuerte, es el momento de jugar, vayan confiados señores, vámonos, acompaño porque se viene la definición. Se viene la definición y te cuento, Fierita, como si el gol de espalda ya no fuera suficientemente difícil, es a un solo tiro. Así es. Se define a un solo tiro. A un solo tiro. Arriba, Okiato. Mirá, habla, habla. ¿Qué habla de qué? Habla, habla. Cuarta, súbita, Okiato. Okiato, por favor. A un solo tiro. Va primero. Un solo tiro, ¿eh? Una sola posibilidad. Plata o nada. Qué complicado, qué complicado. Quien gana es finalista. Así es. Quien gana este encuentro se asegura. Este tiro vale 10 mil pesos. Así es. Este tiro vale 10 mil pesos. Como mínimo, como mínimo, vale 10 mil pesos. Arranca Okiato, un solo tiro. Adelante, a ver. Esto es copado. Primer tiro de Okiato. Nada, nada, no suma nada. Es uno solo. Es uno solo. Es turno de Flor Viña. Turno de Flor Viña, es a un solo tiro. Si entra tu tiro ahí, sos finalista. Si entra tu tiro ahí, el objetivo que pusiste el primer día de esta segunda generación se cumple. Se cumple, se concreta, se hace realidad. Ese tiro vale 10 mil pesos y vale cumplir el sueño. Dijeron, vinimos para meternos en la final. Y si este tiro entra en ese círculo, Flor Viña está en la final. Con el mínimo, ¿por qué? El trato tiró y no pudo. Adelante. No pudo, Flor. No pudo ser. No, señores. No pudo empezar. Esta es una final. Ya de por sí, Pao Okiato. Es a un solo tiro, o sea que... Un solo tiro. Puedes sumar 10 y por ahí ganás. Con 10 te alcanza. Y hablando de 10, te asegurás 10 mil pesos porque pasás a la gran final. Turno de Nico Okiato. A ver. Vamos a ver, señores. Vamos a ver, señores, si no tocó el borde. Pegó en el borde. Vamos a ver la replay. A ver si tocó el borde. No suma ningún punto, señores. Si toca el borde, antes de tocar el piso, no se va a pie. No tiene que tocar el piso. A ver. Vamos a ver. Fue un tiro raro. ¿Pica primero o toca el borde? A ver. ¿Toca o no? Pico, señor. 10 puntos para Nicolás Okiato. 10 puntos para Okiato. Si Flor no mete la pelota ahí dentro, sos finalista, Nicolás. Turno de Flor que ahora tiene la dificultad de tener que sumar más de 10. Ella no puede sumar el mínimo. O con 10 estira. O con 10 estira. Seguimos, seguimos. Ahí va Flor. Tiro para Flor. Un tiro de 10.000 pesos que tira y se va. Se va. Se pasó. Nicolás Okiato, finalista de Pompadera. Y finalista Okiato. Y finalista Okiato. Se abrazan como dos hermanos.